Tu vas a recibir nuestro cuerpo más sagrado. Se comienza... ahora. Me amarraron con mi perro. Soy Luis Serra. Supongo que tú, yo... Durang es para vacaciones, ¿eh? Supongo que... Tú estás buscando a alguien. Otra idea. Tal vez... ¿Señorita? 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 Habla. Ahora. Bien. Sí. Hele charlas sobre la movida, señorita. ¿La movida? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero... Luego... ...vió algunos hombres detenidos a alguien... ...to la iglesia de la iglesia. Eso es todo, Leon. Hey, no estamos listos aquí. Luego, amigo. No. Genial. ¡Genial! ¡A tu casa! ¡Epa! ¡Para abajo! ¡Miguel Ángel! ¡Una rata! ¡Hala! ¡Que tengo que matar ratas! ¡Quieta! ¡Páralo pinche rata de mierda! ¡Páralo culero! ¡Páralo culero! ¡Páralo culero! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Epa! ¡Es que soy increíble! ¡Hala, bro! ¡Hala, bro! ¡Guan tus cuchillos! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero bueno! ¡Vienes mis amiguito mío! ¡Yo te conozco! ¡Lo dijo! ¡Me delate! ¡Lo voy a reclamar! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Oh, amigo! Pero en primera persona, pero bueno... Puta madre... Sigilo valiendo madre... No dejéis que se esconde... ¡Ah! ¡Quita! ¡Que la chingada! ¡Que la chingada! ¡Ah! ¡Que la chingada! ¡Que la chingada! ¡Cuál está que se esconde! ¡Me mataron! ¡Qué cabrones! ¡A la madre! ¡Hijo de perra chiquita! ¡Ah! 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 Lo tengo ¡No! Mejor no ¡Ah! 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 ¿Pero por qué me haces eso? ¡Ah! 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 ¡Ah, patrón! ¡Qué buena! ¡Está de perra! Ehh pero Miguel Ángel Holy shit Ay, cocha tu madre Bájese señora La dijo, la dijo No mames señora, tranquilízate No, 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 no No, le debí haber pegado con el cuchillo, que idiota Para abajo amigo cierrin Quédate ahí amiguito Ay, coño Fuck man Ay, todo está desordenado Por así este güey me espanto Gran veneración de su maestro El pueblo ofreció sus más preciadas posiciones El viejo granjero, su mejor cosecha El humilde pastor de cerdo, su cerdo Más rechoncho Y la abuela mendiga, su querido y propio bebé El maestro se mostró complacido Su mejor cosecha Su mejor cosecha, el cerdo más gordo Uy, estuve cerca de atinarle Mármol cristalizado ¿Eso está en el inventario o debe ser algún tipo de gema? De perra Ah, para esto No me jodas Wow Esto Se la difícil Ahí está Ahí está Oye, todavía me falta el cofre por recoger a ti Ahí está Ahora ahí con su ganchita y todo No manches, se acaba el capítulo No, a la verdad